Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes y a todas las personas que nos ven a través de redes sociales, bienvenidos una vez más a Sanamente, el día de hoy con temáticas muy importantes para nuestra comunidad, bienvenidos todos. El día de hoy en Sanamente, que recordándoles forma parte de nuestra política pública de salud mental, traemos un tema muy importante para todos y todas, en especial para nuestras familias y es el tema de involucramiento parental y masculinidades alternativas. Para este tema nos acompaña el psicólogo y además puericultor Daniel Martínez, quien trabaja en la gobernación de Antioquia y hoy nos acompaña en este programa para traernos todo su conocimiento acerca del mismo. Daniel, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Lisa, por la invitación. Realmente también quiero agradecerle al alcalde Juan Pérez por hacer parte de estos espacios, por hacer la invitación, por brindarnos la oportunidad de compartir, digámoslo así, todas esas experiencias para beneficiar al municipio. Así es, Daniel, como bien lo mencionas, gracias a nuestro alcalde Juan Pérez y a nuestro secretario de Gobierno, David Franco Vallejo, quienes permiten que a través de nuestra Secretaría de Gobierno tengamos acceso a toda la población con estas temáticas de interés para todos. Y bueno, con este tema que nos convoca el día de hoy, que quizás para muchas personas es novedoso, quizás no se ha escuchado, sobre todo el término que mencioné anteriormente, de masculinidades alternativas, pero entonces vamos a entrar un poquito en materia, hablando un poquito de esos conceptos, antes de entrar como a gentrificarlos, hablemos de, no sé, por dónde empezamos, por masculinidades alternativas o por involucramiento parental. Pues Lisa, podemos empezar por cualquiera de los dos. Bueno, primeramente, ¿qué es la masculinidad alternativa? La masculinidad alternativa es una visión diferente que queremos empezar a llevar a los diferentes municipios para empezar a hablar de esos nuevos procesos de masculinidad, donde los hombres ya no tienen que estar con este rótulo desde el patriarcado, sino que de alguna manera queremos vincular a los hombres en esas prácticas de la crianza, en que realmente un hombre puede mostrar sus emociones sin ser tratado como, digámoslo así, una persona, menos hombre, digámoslo ahí. Entonces ese es como el concepto real de esa masculinidad alternativa, a lo que buscamos desde la gobernación, es poder formar a hombres y mujeres en estos nuevos temas respecto a la crianza, que es donde estos hombres se vinculan, digámoslo así, en la crianza, que ahí entra también el otro término, que es el involucramiento parental, que es donde los hombres y las mujeres se vinculan de igual forma en todo lo que tiene que ver con la crianza. Bueno Daniel, aquí tenemos entonces varios conceptos. Hablamos de involucramiento como una participación activa y parental como de padres y madres en la crianza, o en este proceso de aprendizaje que hay entre padres e hijos y viceversa. Entonces tenemos acá el tema de crianza donde participan activamente papá, mamá y cuidadores, ¿cierto? Llámese abuelos, abuelas, primos, hermanos, tíos. Docentes. Muy bien. Y tenemos también el tema de masculinidades alternativas. Cuando hablamos de masculinidades, pues uno se remite al tema de los hombres, ¿cierto? Entonces, pero cuando hablamos ya de alternativas, de pronto surgirá la duda, bueno, ¿a qué hace alusión alternativa? Si tú lo decías ahorita, ¿qué se refiere como a esta nueva visión de los hombres en este papel de cuidadores o de parientes responsables de sus hijos e hijas, desde un papel un poco más metido en el hogar sin que deje de ser lo suficientemente hombre, por decirlo de alguna manera? ¿O cómo lo podemos explicar mejor el tema de alternativo? Claro que sí, Lisa. Mira, lo que pasa es que el modelo que nosotros venimos viviendo desde la sociedad, es, digámoslo así, un modelo muy patriarcal, donde el hombre tiene unos roles, tiene unos comportamientos, que es lo que nos lleva a ser ese macho, digámoslo así, ese A de macho alfa, o ese hombre dentro de las funciones del hogar, donde de alguna manera se desvincula de todo lo que tiene que ver con la crianza de niñas, niños y adolescentes. Entonces, lo que buscamos con las masculinidades alternativas es poderle brindar esa visión amplia a los hombres de que ese patriarcado lo que hace es alejarnos de nuestros seres queridos, de que un hombre no es menos hombre porque tiene que ver con la crianza de sus hijos. Un hombre no es menos porque muestra emociones, porque de alguna manera sienta miedo, tristeza, eso nos hace un ser emocional, nos hace seres humanos. Entonces, lo que buscamos con esa masculinidad alternativa es darle un golpe diferencial a este patriarcado que nos hace mucho daño, porque desde ahí empieza lo que es el machismo, la violencia, y desde el mismo machismo nos lleva a que los hombres nos tenemos que comportar de cierta forma, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que ser proveedores, ¿cierto? No podemos sentir miedo, no podemos sentir temor. Entonces, lo que buscamos con esas masculinidades alternativas es mostrar esta nueva forma de ser masculino, pero no es de una masculinidad hegemónica, sino más de vínculo centrista. Bueno, Daniel, con este tema podríamos hablar de que se pueden tocar muchas fibras, ¿cierto? Porque estamos hablando de una sociedad, tú lo decías, patriarcal, conservadora, además, tradicional, donde el lugar del hombre está muy bien definido como el proveedor, el macho alfa, el que manda la parada en el hogar, y la mujer entonces es esta, asume esta posición sumisa, de cuidadora, de mamá maternal, mamá que está en la cocina, mamá que cuida a los hijos, y menciono que mueve fibras porque pronto reconocer o mirar al hombre desde una posición un poco más humanizada o un poco más emocional, podría entonces generar como este, esta sensación de que no podrá ser tan fácilmente aceptada por todos, sin embargo es, son las nuevas apuestas sobre la crianza que estamos trabajando incluso con, tú lo mencionabas, con apoyo de la gobernación, ¿cómo entonces llegarle a la sociedad que, bien lo mencionábamos, tiene esta idea o esta concepción del hombre desde otro tipo de mirada para que entonces cambiemos el chip hacia lo que tú nos estás diciendo? Sí, Lisa, eso es realmente importante. Lo primero que hay que hacer es que tenemos que considerarnos todos o declararnos todos en rehabilitación en este tema, porque realmente hay mucho por aprender, mucho por modificar, hay una frase que mencionaba uno de mis profesores que es que tenemos que aprender, desaprender y reaprender en todos estos temas de ser masculino, de criar, de crianza, porque realmente estamos sumergidos en toda una burbuja donde nos llevan a vivir ciertos estereotipos desde eso que es ser masculino, de eso que es ser femenino, tú lo mencionabas, desde las primeras, desde las primeras edades, desde la primera infancia a las niñas les dan unos rótulos o los ponen en un lugar, ¿cierto? Que deben de ser sumisas, deben de ser delicadas, ¿cierto? Y al hombre lo ponen en ese que tiene que ser rudo, fuerte, ¿cierto? Proveedor, fuera de eso, emocional, no puede mostrar emociones. Entonces, desde ahí, lo que buscamos es poder formar a esos cuidadores de niñas, niños y adolescentes, sean padres, sean docentes, sean cuidadores de los CDI, de los Centros de Desarrollo Infantil que trabajan tanto el tema de la primera infancia, desde ahí poderlos formar con esta mirada amplia, donde primeramente, el rol de la sexualidad no tiene nada que ver con estos estereotipos que el patriarcado nos ha enseñado, que nos ha obligado a vivir, donde no podemos mostrar emociones, donde el mundo de la niña tiene que ser en rosado y el mundo del niño tiene que ser en azul. Aquí lo que buscamos es poder vincularnos dentro de esas nuevas prácticas en la crianza. Ahí es donde vemos que realmente, muchas veces a los hombres los rotulamos de que no pueden estar en la cocina, digámoslo así. Hay un refrán muy conocido en Antioquia que es, los hombres en la cocina huelen a qué? A lo que ya sabemos de gallina. Exactamente, y hoy sabemos con conocimiento de causa que uno de los mejores chefs que hay del mundo son los hombres, entonces desde ahí estamos como rompiendo este paradigma y vinculándonos a mostrar esta nueva visión referente a la crianza, referente al masculino, al femenino, donde mostramos directamente que los colores no tienen sexo, que los juegos no tienen sexo, de que realmente esos son puros estereotipos que nos han creado. E imaginarios sociales. Exactamente, imaginarios sociales. Entonces lo que buscamos es poder formar a esos cuidadores para que ellos puedan ser multiplicadores de esos mismos conocimientos y así poder garantizar que estas nuevas prácticas en la crianza sean más vínculos centristas, donde hombres y mujeres acompañemos a las niñas y a los niños en estos procesos de crianza. Daniela, ahí tocas muchas cosas muy interesantes, pero entonces dos de ellas que me parece importante resaltar, puede ser el tema que tocaste ahorita, de que esta visión quiere también introducir el concepto, o tumbar más bien esos imaginarios de que cuando hablamos de masculinidades alternativas estamos involucrándonos con la sexualidad de los hombres, ¿cierto? Es muy importante tenerlo en cuenta que en ningún momento se hace alusión a que el hombre pierda esta visión o este concepto de hombre, de macho, en el que se tiene por hablar de masculinidad alternativa. Yo creo que a eso por un lado y por el otro entonces, y tú que eres puericultor, sabes un poco más del tema, como esta conceptualización o este ideal de crianza que ahora quiere cambiar esos imaginarios sociales, nace de la visión de que las crianzas deben ser reaprendidas hoy por hoy, porque venimos de una cultura de crianza que lo mencionábamos ahorita, que puede verse como un giro de 180 grados, donde ya no es entonces solamente la mamá la que se dedica al cuidado, sino también los demás, o cómo podemos entonces contarle a las personas de dónde surge, como esta necesidad de reaprender, desaprender, todas esas formas de crianza que hoy por hoy se quieren implementar a través del involucramiento parental con las masculinidades alternativas. Listo, Lisa, pues mira, principalmente cuando hablamos de masculinidades alternativas, no tienen que ver con el sexo, realmente, o sea, una persona es heterosexual y está ahí, o sea, ese hombre heterosexual va a hacerlo, digámoslo así, desde su misma formación, desde su misma orientación, ¿cierto? Eso no va a cambiar. Lo que estamos hablando cuando decimos masculinidades alternativas es que estamos diciendo que hay que romper esos viejos patrones que venimos cargando desde el patriarcado, desde el adultocentrismo, desde el androcentrismo, donde el hombre se tiene que mostrar así, tal cual. Hoy queremos decir que eso no tiene que ser lineal, eso tiene que ir en diferentes direcciones, más de ese hombre proveedor, todopoderoso, que está por allá, lo que queremos decir es bajarlo de ese pedestal y venga, vinculese en todas esas dinámicas reales que vivimos en la sociedad, desde la crianza, desde el trato con las mujeres. Es que el machismo empieza desde esa misma crianza, donde damos esa separación al hombre, tiene que comportarse así y a la mujer de esta otra forma. Desde ahí estamos generando esa brecha de género entre hombres y mujeres. Entonces lo que buscamos con esta nueva perspectiva de hablar de masculinidades alternativas es hablar directamente de la importancia de que el hombre se vincule en todas esas dinámicas familiares que hay dentro del hogar, como es la crianza. Un hombre no es menos ni más si está, digamos así, apoyando en esas dinámicas dentro de la casa, porque lave una losa, porque trapé, porque barra, eso no lo hace menos hombre, al contrario, lo hace un hombre que realmente tiene esa visión de que yo vivo en este hogar y desde mi mismo ejemplo estoy dando esas pautas para los que vienen detrás de hombre, todos apoyamos, todos colaboramos, todos cumplimos dentro del hogar. Entonces esa masculinidad alternativa lo que busca es romper esos viejos patrones que se venían dando, que generaban tanto machismo, tanta violencia, tanta separación entre hombres y mujeres. Lo que buscamos es que nos veamos como iguales. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Somos iguales y debemos ser tratados en equidad. Y referente a esta otra pregunta, que es más desde el involucramiento parental, pues acá realmente lo que buscamos es que hemos notado por diferentes estudios que muchos de los jóvenes que, por ejemplo, entran en el tema del consumo de sustancias psicoactivas, en muchos de los casos se dan por esa falta de acompañamiento de esos padres en todo ese proceso, en crear con ellos un proyecto de vida. Entonces lo que buscamos con el involucramiento parental directamente es mostrar la importancia que tiene de que tanto papá como mamá acompañen ese proceso desde la crianza, acompañando todas esas situaciones que se van dando en el diario de vivir de estos jóvenes, en esa sociedad donde estamos. Porque realmente uno tiene que tener una concepción muy clara. Uno no puede ser el mejor amigo de los hijos, pero realmente uno sí tiene que crear unos canales de comunicación con ellos para poder realmente saber qué es lo que está pasando en su vida, cuáles son esas inquietudes, cuáles son esas dudas que tienen. Porque lastimosamente en esta crianza patriarcal el hombre se desliga de esta labor. Eso es un tema de mujeres o como dicen vulgarmente, eso es un tema de viejas. Entonces lo que buscamos es acá, no, eso es un tema de todos. Todos tenemos que hacer parte de esta crianza, de este acompañamiento, de esta formación con los hijos. Y agregando a lo que acabas de decir, también tener en cuenta que cuando hablamos de involucramiento parental no nos referimos única y exclusivamente a los hogares conformados por mamá y papá que conviven juntos. Porque también se da que y pasa hoy por hoy que entonces la mamá y el papá se separan y queda la mamá a cargo de los niños, adicional a lo que siempre hace, pero entonces ya como somos padres divorciados ya yo solamente me cargo de la pota alimentaria cuando lo hacen y ya me desligo totalmente del cuidado de los hijos. El involucramiento parental no solamente se requiere a parejas que convivan bajo el mismo techo o solamente a papá y mamá que son las principales figuras de autoridad, pero también sabemos que ahora los hogares están conformados por la abuela, el abuelo que muchas veces también en ese proceso de crianza chocan digamos por cuestiones de imposición de la norma, de seguir reglas, entonces no hay un acuerdo, no hay un vínculo, no hay una comunicación asertiva entre todas esas figuras de autoridad y también esto tiene mucho que ver con estos hábitos de cuidado que no tienen como, o sea no están fortalecidos a la hora de poner la norma en el hogar. Claro, bueno, eso es muy importante y qué bueno que lo vamos a hablar porque realmente, bueno, hay muchos, hay diferentes tipologías de familias, familias monoparentales, nucleares, hay diferentes, ¿cierto? Cuando hablamos de involucramiento parental directamente es de ese cuidador primario que acompaña realmente ese proceso desde esa crianza, desde esa formación donde se preocupa por lo que sufre, por lo que piensa ese niño o esa niña, por lo que le duele, por las sensaciones que tiene, por esas inquietudes que tiene hacia el futuro, lo que buscamos desde el involucramiento parental es que los primeros cuidadores se den cuenta de la importancia de acompañar esos primeros años de vida a esas niñas y a esos niños, porque realmente científicamente hablando, los primeros seis años de cada persona son los pilares fundamentales de la personalidad del adulto, entonces todo lo que aprendemos durante los primeros seis años de vida nos dura para siempre, entonces por eso la importancia de que en esa primera infancia haya ese involucramiento parental, que puede ser mamá, puede ser papá, puede ser abuelo, puede ser un cuidador primario, puede ser cualquier persona, pero que haga parte de ese grupo primario que acompaña a esas niñas y a esos niños, desde eso, desde esa formación acompañada, desde ese vínculo que se da desde ahí. Bueno Daniel, en este orden de ideas, como lo venimos trabajando de la sensibilización, del conocimiento, de poner en conocimiento a las personas esta temática tan importante, ¿podemos contarles sobre los mecanismos de articulación o los medios que nos provee la gobernación para nosotros disponer de un poco más de capacidades o cómo podemos cualificarnos mejor frente a este tema? Claro que sí Liz, es muy pertinente lo que me preguntas, porque realmente desde la Secretaría de Participación e Inclusión Social de la Gobernación de Antioquia, venimos coordinando un programa que se llama Masculinidades Alternativas, donde creamos una mesa departamental de masculinidades alternativas con el fin de visibilizar esos movimientos que ya vienen trabajando las masculinidades alternativas y desde ahí también formar a estas personas para que sean multiplicadores de esto y lo puedan llevar a esos lugares donde nosotros nos llegamos. También desde la Secretaría de Salud de la Gobernación vienen liderando un programa que se llama Salud para el Alma, que trabajan toda una red protectora, donde tienen varios cursos diplomados en involucramiento parental, en primeros auxilios psicológicos, en pautas de vida saludable, de pautas de vida saludable. Y desde ahí lo que buscamos es generar esas acciones para poderlas llevar a los diferentes territorios y desde ahí ser formador de formadores, ya que podemos llegar a formar a esos líderes focales para que ellos se encarguen de multiplicar la información en cada uno de sus territorios y desde ahí poder llegar a más lugares. Bueno Daniel, y precisamente ya que menciona Salud para el Alma, que además le hemos hecho también la promoción para el conocimiento de la misma a toda nuestra comunidad, una vez más la vamos a recordar y la vamos a colocar acá para que ustedes la recuerden, tomen el pantallazo, la escriban y la tengan ahí presente para que cuando requieran acceder a este servicio tan pertinente que nos brindan desde la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Salud, podamos acceder fácilmente a esta información. Vamos a darle paso entonces a nuestra cápsula mental del día de hoy. ¡Gracias! 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 Daniel, hablando un poco de este tema y antes de ir cerrando, porque lastimosamente se nos agota el tiempo, quiero decirte que pasa mucho que cuando uno menciona el tema de estos nuevos estilos de crianza o incluso el mismo tema de masculinidades alternativas o de estas pautas para manejar en el hogar con los niños, las personas tienden a pensar que estamos hablando de malcriar los niños, permitirles todo lo que quieran, no regañarlos o no imponer normas o no tener algunos límites en el hogar. ¿Cómo podemos ser un poco más claros, no sé si mediante un ejemplo, para que podamos ser más cercanos al concepto, derribando también esas creencias de que hablamos de niños malcriados, por ejemplo? ¿Cómo podríamos traerlo como a términos más coloquiales para que la comunidad nos pueda entender un poco más? Lisa, es muy pertinente tu pregunta y realmente es algo que nosotros nos encontramos en todos los territorios viajando por toda Antioquia, yo he tenido la oportunidad de estar, Antioquia tiene 125 municipios, 9 de sus regiones, he estado casi en los 125 municipios y en las 9 de sus regiones, y en Norte, Sur y Oriente y Occidente escuchamos lo mismo, que ya estos muchachos están haciendo lo que les da la gana, que es mejor las pautas que teníamos antes a través de la violencia, del maltrato. De que la letra con sangre entra. Exactamente, que Martín Moreno quita lo malo y pone lo bueno, ¿cierto? Estas prácticas realmente hoy sabemos por diferentes estudios que la violencia en el cerebro no genera nada positivo, solamente cosas negativas. Un profesor decía, el maltrato solo genera cuatro R's en el cerebro de un ser humano, y es ganas de revancha, rencor, retraimiento, rabia, ¿cierto? Entonces, te voy a dar un ejemplo muy fácil en lo que nosotros buscamos desde este involucramiento parental, desde esas masculinidades alternativas, también viéndolo desde la crianza, y es más, estamos promoviendo más bien una crianza más democrática, más en libertad. Y te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, cierto día llega Juanito de la escuela y le dice a la mamá, mamá, ¿me dejas ir a jugar fútbol con mis amigos ahora? Y le dice, mamá, claro, mi vida, me encanta que salgas a jugar, que compartas con tus amigos, pero vas a salir siempre y cuando arregles tu cuarto. Paso un rato, pasa un rato, y al momento pasa Juanito con el balón, porque llegaron sus amigos, y la mamá le pregunta, Juanito, ¿para dónde vas? Mamá, voy a ir a jugar fútbol, a la hora que llegue le arreglo ese cuarto, se lo dejo como un palacio, mejor dicho, pero déjeme ir a jugar en ese momento. ¿Qué debe hacer esa mamá? Decirle con esas palabras, Juanito, lo lamento mucho, pero no puede salir. Puede llegar la tía de Inglaterra, puede llegar el mismo papa, pero ese niño no sale, se puede parar en las pestañas, puede hacer la pataleta que quiera, pero ese niño no sale, y ya. No hay que tratarlo mal, no hay que ser grosero, nada de eso, pero no sale. Al otro día, cuando llegue Juanito y le diga a la mamá, mamá, ¿me dejas ir a jugar fútbol? Por acá se le va a prender un bombillo, que le va a decir, hombre, si no hago lo que mi mamá me dice, si no cumplo con esto que me indicaron, no voy a poder salir. O sea, ¿la decisión de no salir es de quién? De Juanito. Eso es una crianza en democracia, en libertad, donde la decisión la tiene Juanito. Entonces, mira, que desde ahí es lo que nosotros promovemos, de que sea una crianza en democracia, en libertad, autónoma. No hay que ser grosero, no hay que gritarle, no hay que tratarlos mal, sino saberle decir las cosas, pero que ellos entiendan de esa reflexión, de que sean autónomos. Porque es que estamos criando niños, digámoslo así, con una doble moral, donde me paso el semáforo, si no me está viendo el del tránsito. Pero si no es el del tránsito, entonces me robo el semáforo. O si veo la moneda ahí, me la cojo, porque me dio un papayazo. Entonces, lo que buscamos desde acá, es poder crear esa conciencia, donde nosotros tenemos que ser autónomos, y tener la capacidad de decir, hombre, no salí porque yo fui el que no cumplí con esta acción, no porque mi mamá me lo impuso, me lo impuso, perdón. Así es, entonces ahí sería válido mencionar dos puntos importantes y claves que acabaste de decir. Y es el tema de la humanización y la democracia en la crianza, pero también la constancia en la norma, ¿cierto? Porque pasa que, por de pronto ser un poquito flexibles, no hay una constancia en esa norma, entonces, bueno, hoy lo dejo salir porque mañana de pronto sí me hace caso. Y sí, tomó la decisión de salir o no salir, pero no estoy siendo constante en la norma. Entonces, no va a haber tampoco como un imaginario, una figura en ese niño de que cuando hay una norma se debe cumplir y gracias a eso se decide qué consecuencia trae el cumplimiento o el incumplimiento de la misma. Es un tema bastante amplio que no alcanzamos a abordar en este programa. Esperamos poder contar contigo en un próximo programa para darle continuidad y para agregar además temas muy importantes. Daniel, quiero agradecerte por haber participado y sanamente, por habernos traído esos conocimientos tan valiosos y por dejar también esa semillita ahí de la duda en las personas que quieran de pronto profundizar un poco más en este tema tan importante que hoy por hoy es lo que viene marcando la parada en las nuevas pautas de crianza de nosotros y nosotras como cuidadores y responsables de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias por estar acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Realmente fue un placer haber compartido este espacio contigo. Realmente quiero invitarlos también a que sigan el grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia, donde allá trabajan mucho lo que es la crianza humanizada. Son profesionales dedicados tiempo completo en hablar en todos estos temas de crianza, en hablar de todos estos modelos pedagógicos que realmente generan transformación positiva en estas nuevas generaciones. Porque realmente lo que buscamos con todas esas acciones es poder ir cambiando todos estos imaginarios que hay alrededor de la crianza. Y que el machismo, la violencia, todos estos factores que se dan por esta crianza maltratadora y violenta, podamos transformarla y podamos recuperar ese tejido social que se ha venido deteriorando por todos estos patrones. Bueno, Daniel, entonces yo creo que la reflexión es clara. Un tejido social más humano, más democrático y con menos violencia. Yo quiero entonces también agradecer a todas las personas que se quedaron hasta el final de nuestro programa, a nuestro canal comunitario Corpagua TV, a nuestro canal de comunicaciones y por supuesto a nuestra administración municipal por permitirnos llegar a ustedes a través de estos espacios tan importantes. Espero podernos ver en una próxima ocasión con temas muy interesantes en San América. Gracias. 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 Gracias.